Vamos a un principio, vamos a Andorra Ok, ahora vamos seleccionando los otros grupos, ahí manualmente Que el grupo A esté junto a... Ah, no, soy Moldavia Yo pensaba que era Andorra Nah, ¿qué más da? Moldavia, Andorra Moldavia está bien Ahora sí, dejemos de perder el tiempo Primero juego, Moldavia contra Gales 10.600 puntos Vale, nos vamos, somos Moldavia, entonces Vamos a ganar este mundial Moldavia futura potencia, sí, sí, sí Bueno, si no podemos a punta de calidad futbolística, a punta de patadas Pero vamos a lograrlo Uf, fue madre Cuidado, bien ahí No Cuidado que Gales Uy, Gales Quedo con Gales Ah, mierda Y amarilla Roja, no Empezamos pero bien, ya uno menos contra este equipo Que nos superan en todo Aunque bueno Gales y Moldavia han ido a la última cantidad A la misma cantidad mundiales en los últimos No sé, 30 años Tal vez Entonces pues Y tienen la misma cantidad de títulos en sus vitrinas Entonces bien ahí Títulos oficiales, obvio La madre Bien Mal No pasa nada, no pasa nada Qué estúpida idea fue meter a Gales acá No me ha metido, no sé, a Lichtenstein Eh Se la deja a San Marino Ey, limpiecito, corre, corre No, mierda, el Bale es muy rápido Pero yo también Mierda, no Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Puto Bills y rápido Bueno, no pasa nada Lo logramos Mierda Estamos con lo menos, recuerden No Uf Qué buenas somos Al menos no nos están goleando Sí, por lo menos Estamos aguantando como podamos Como podemos Mierda, no Bien La tenemos La tenemos Tocó Uy Bien Anton Anton Nukes Nukes Bien ahí Bien ahí Bien ahí Bien ahí Este sí no No está Godrodas Ni Ni Copete Bueno, Copete Bueno, a vez en cuando Funcionaba Para ayudar No, acá estamos solos Estamos solos Con Con Moldavia Bueno Pero por qué no la coges Hijo de la gran puta Prefieres Ser fan de Millos O no poder caminar Eh Caminar está como sobrevalorado Sabes Bien, nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Inarcy Inarcy Cuidado Vamos a hacerle a alguien A los de verde No Otra vez más Aguantar Un campeón Nes Esto es un acoso Necesito ayuda Eso Bien ahí Vamos No Eso No Otra vez Uff Bien La tenemos Tamascan Platica No Se platica Esa platica Se perdió No sé No sé Qué habla Zeta No sé Qué Sota No estás Hablando Sabes No No Mierda Mierda No 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 Bueno Hasta aquí Llegamos Qué golazo Qué hijo De la gran puta A la de Dios Tocó así No Maldita sea Aguantamos casi todo el partido Para que nos vengan a hacer este hijo de la gran puta Ese golazo Mierda Jesús me quiere comer Dice Z84 No sé qué juego raro tendrán ustedes por ahí Pero No quiero saberlo tampoco Hijo de puto No Eso Vámonos Para adelante Ay no Imposible Creo que Perdimos el primer partido Lo perdimos Lo perdimos Lo perdimos Sí Adiós Se acabó Se acabó amigos Perdimos 1-0 Las tablas A ver El grupo A Lideró a Kazajistán Kazajistán Gales Y luego Perdimos Kosovo Y Moldavia Aunque curiosamente Yo perdí por menos goles Y estoy de última Bueno En fin La hipocondria Lideró a Kazajistán Lideró a Kazajistán